Por el amor a mi madre voy a dejar la parranda Aunque me digan cobarde a mi no me importa nada Mi madrecita llorando me dice que ya no tome La vida se esta acabando y temo que me abandones Adios botellas de vino Adios mujeres alegres Adios todos mis amigos Adios los falsos quereres Por el amor a mi madre haré cualquier sacrificio Antes de que sea muy tarde voy a quitarme del vicio Sé que no soy un cualquiera si aún me vive mi madre Si no yo ahorita anduviera como la pluma en el aire Adios botellas de vino Adios botellas de vino Adios botellas de vino Adios mujeres alegres Adios botellas de vino 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 Cuatrocientos kilómetros tiene la ciudad donde vives en Aida Voy a ver si por suerte la encuentro para ver si me da su palabra Cuando luego llegué a la estación tuve señas muy particulares De la casa donde ella vivía, dos ventanas con sus barandables Cuando luego llegué hasta su casa, al momento yo la saludé Y me dijo la niña Senaida, oiga joven, ¿de dónde es usted? Mire niña, yo vengo de lejos, caminando en un tren pasajero Solo vengo a pedirle un favor, que acompañe este pobre soltero Diré joven si fuera soltero, y si usted me quisiera también Yo con gusto le acompañaría, si me da usted el pasaje por tren Allá viene ese tren pasajero, con Senaida lo estoy esperando Yo me llevo esta prieta que quiero, aunque muchos se queden llorando Cuatrocientos kilómetros tiene la ciudad donde vives en Aida Voy a ver si por suerte la encuentro, para ver si me da su palabra Cuando luego llegué a la estación, tuve señas muy particulares En la casa donde ella vivía, dos ventanas con sus barandables Cuando luego llegué hasta su casa, al momento yo la saludé Y me dijo la niña Senaida, oiga joven, ¿de dónde es usted? Miren niña, yo vengo de lejos, caminando en un tren pasajero Solo vengo a pedirle un favor, que acompañe este pobre soltero Diré joven si fuera soltero, y si usted me quisiera también Yo con gusto le acompañaría, si me da usted el pasaje por tren Allá viene ese tren pasajero, con Senaida lo estoy esperando Yo me llevo esta fiesta que quiero, aunque muchos se queden llorando Paloma Paloma, ¿de dónde vienes? Vengo de San Juan del Río Cobíjame con tus alas, que ya me muero de frío Si fuera papel volara, si fuera tinta escribiera Quisiera hacer estampilla y en ese sobre me fuera Por debajo de la arena Corre el agua y no la vemos Porque nos quisimos tanto y ahora nos aborrecemos Paloma Paloma, ve con violencia Y dile a mi amor que aguardes Que sufra y tenga paciencia, que yo volveré más tarde Y no es mentira Y no es mentira Vengo de San Juan del Río Subiendo y bajando a loma Subiendo y bajando a loma Aquí se acaban cantando los versos de la paloma Subiendo y bajando a loma 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 Quiero ponerle su jardín a pancha, mamá Pero ha de ser de flores exquisitas, mamá Aunque se enojen moditas las bonitas, mamá Solo los ojos de pancha y no más Música Quiero ponerle su jardín a pancha, mamá Pero ha de ser de flores extranjeras, mamá Aunque se enojen moditas las solteras, mamá Solo los ojos de pancha y no más Música Quiero ponerle su jardín a pancha, mamá Pero ha de ser de flores coloradas, mamá Aunque se enojen solteras y casadas, mamá Solo los ojos de pancha y no más Música No me dejes alma mía No me dejes alma mía Sin tu amor no viviré Voy cantina en cantina Música No sé a dónde llegaré Yo te quise con locura Música Y jamás te olvidaré Me dejaste desolvidado Música Cuál enamorado fiel Música Pero el tiempo ha pasado Música Nuevamente te miré Te sigo queriendo, necio Necio, necio, necio Y yo moriré Música Yo te quise con locura Y jamás te olvidaré Música Me dejaste enamorado Música Me dejaste enamorado Cual enamorado fiel Música Pero el tiempo ha pasado Música Nuevamente te miré Te sigo queriendo, necio Necio, necio Moiré Te sigo queriendo, necio Necio, necio Moriré Te sigo queriendo, necio Te sigo queriendo, necio Necio, necio ¿Qué sentimiento te impulsó para dejarme? ¿Y qué ganaste al destrozarme el corazón? Tanto te amé que hasta por ti pensé en matarme Oh, qué ironía de este mundo tan traidor Si un día regresas con tu amor a provocarme Yo te aconsejo, se te olvide la intención Porque un amor cuando es sincero nunca miente Tú me has pagado con monedas sin valor Te perdoné una vez y lo volviste a hacer Y te burlaste siempre de mi corazón Ahora comprendo que tu amor no vale nada Eres moneda que ha quedado sin valor Si un día regresas con tu amor a provocarme Yo te aconsejo, se te olvide la intención Porque un amor cuando es sincero nunca miente Tú me has pagado con monedas sin valor Te perdoné una vez y lo volviste a hacer Y te burlaste siempre de mi corazón Ahora comprendo que tu amor no vale nada Eres moneda que ha quedado sin valor Como paloma yo vago errante Sin rumbo pico en mi dirección Navego incluso los ríos y mares Sin palme, abrigo, ni protección De sur a norte, cual un bohemio Crucé la patria donde nací Buscando abrigo, bicha y consuelo Y en vano es todo, pobre de mí Perdí a mis padres cuando era niño Y en este mundo solo quedé Desde ese instante vago sin rumbo Y hasta la rumba descansaré No tengo padres, hijos, ni hermanos Y ni el cariño de una mujer Soy en el mundo tan desdichado Que lloro a solas mi padecer Tuve a mis hijos y me dejaron Tuve a mis padres y los perdí Tuve mujeres y me engañaron No hay quien se duela, pobre de mí Elevo al cielo mis oraciones Para que calme y a mí sufrir Ay Dios eterno no me abandones Dame la dicha y el porvenir Yo no sé Porque te quiero Ni porque te quiero Ni porque te conocí Si me ves que estoy sufriendo Y ni te acuerdas de mí Por eso quiero ausentar Para nunca más volver Y cuando lejos me encuentres Ya tendrás a otro querer Yo no sé qué tan negra es mi suerte Que no puedo alcanzar tu querer Yo quisiera mejor ausentarme Y dejar de tanto padecer Solo por quererte tanto Yo no sé qué tan negra es mi suerte Solo por quererte tanto Y dejar de tanto